Y vamos, banda. Esperemos que nos vaya muy, muy bien. Aquí vamos. Aquí vamos, aquí vamos. Aquí vamos. Escucho movimientos. Escucho movimientos. Se ha abierto la caja. Cuidado señores, cuidado. Cuidado señores. Cuidado señores. Ya se armó aquí. Hay que tener cuidado. Cuidado señores. Cuidado señores. Cuidado señores. Cuidado señores. Cuidado señores. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a recargar armas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gasté mis granadas, eh! No me arrepiento de haberlos gastado porque los hice ahuyentar, tuvieron un poco de miedo Necesito un franco Cuidado, cuidado Qué buena No me arrepiento de haberlos gastado, ¿no? No me arrepiento de haberlos gastado Vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, señores. Los madrazos están duros, eh. Los madrazos están duros. Los madrazos están duros. Los madrazos están duros. Los madrazos están duros. Vamos. 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 cuidado en la calle y 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 vamos a curarnos está dura la partida eh está dura la partida eh y 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 vamos 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 a recargar los cargadores banda y 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 matamos al pro player no trae nada y 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 nos estamos quedando sin balitas guapos hay que tener cuidado eh hay que tener cuidado vamos a casa de la playa y todavía podemos hacer un buen saqueo vamos a agarrar cover y 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 vamos a recargar las los cargadores guapos y salimos salimos y 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 u y Vámonos 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 Estos menes son reales eh Vámonos 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 el compa va enmadreado estamos a 300 metros guapetones vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos what are you doing cuidado señores, cuidado llegamos, llegamos vamos, vamos, vamos